nuestros primeros días en vietnam empezaron en la ciudad del caos vehicular hanoi paseamos al mejor estilo en moto y para cerrar conocimos la historia de la ciudad a pie ahora es turno de avanzar hacia el paraíso marítimo de vietnam considerada una de las maravillas naturales del mundo pero con una realidad que lamentablemente es día a día alimentada por el turismo masivo aquí empieza nuestro paso por hallowedad hola cuenta puede estamos esperando en nuestro bus hemos comprado aquí en el mismo hostel un combinado de bus con ferry para que nos lleve hasta catva y recorrer halloween por nuestra cuenta sale más económico la única forma de recorrer halloween bay es hacerlo a través de una agencia de tour y la opción más económica es contratarlo desde la isla de catva los turmas económicos ofrecen prácticamente tres opciones nosotros elegimos la opción número 2 los viajeros nos reportamos del parque nacional de catva se encuentra al centro de la isla hemos llegado aquí a través del bus local que la opción más barata nos ha salido aproximadamente unos cuantos 40 mil no 30 mil don cada uno el bus local lo toman exactamente frente al arco que está en el puerto principal el detalle de la isla y los traen acá unos 20 minutos así que vamos a recorrer y ver qué encontramos en este parquecito y le vamos contando más cosillas siempre gente estúpida cumple en que hable así pero es así siendo los la tercera parte de esta isla es un parque nacional el parque nacional de catva dentro de este parque hay muchísimas variedades de plantas y animales y hay especialmente un animal que está en especie de extinción que es el yangur o algo así se pronuncia por lo mismo que es una especie en peligro de extinción pues es muy difícil verlo y en términos generales no se ven muchos animales acá pues como se sabe vietnam tiene muchísimo turismo masivo y pues es muy probable que los animales se hayan alejado de la ruta que suele seguir el humano hay una leyenda aquí en la isla que cuentan que hubo un príncipe y su esposa que murieron asesinados en realidad envenenados como parte de las celebraciones fúnebres pues los enterraron y en el lugar donde ellos fueron enterrados creció un árbol con el tiempo se dieron cuenta de que este árbol la madera de este árbol servía para distinguir si la comida estaba o no envenenada por ello es que personas las personas mayores de aquí aún usan esa madera para poder distinguir si la comida está o no está envenenada el nombre la mezcla del nombre de esta pareja de esposos le da el nombre al árbol king yao y ese árbol se encuentra aquí en el parque nacional de catva y el parque hasta la interesante no es un wow que gran parque pero es una bonita manera de meterse a la parte de la naturaleza y de hacer ejercicios y bajar la guata para mañana ir al mar continuamos el camino al mirador y está en la puerta del parque y tienes la opción para escoger cuatro tipos de trekking nosotros hemos escogido la opción uno le vamos a poner aquí qué es lo que incluye es un trayecto de más o menos una hora y media dos horas depende a qué ritmo vayas un grado de dificultad medio bajo tal vez y sí totalmente manejable las otras tres opciones se recomiendan tal vez con guía son caminos más largos e incluso hay uno que te implica como que recorrer todo el largo del parque y de ahí puedes volver al pueblo en embarcación sin como todo lo que sube tiene que bajar menos la panza y la papada ahora hay que bajar exactamente qué tal la vista una vista para mí sí ha sido muy bonita el camino no tanto pero para mí al menos la vista sí ha sido bonito así que sí sí considero que de tener dos días aquí en catva puedes venir a este parque nacional al fin llegamos a parte plana bueno como le dijo bertita el camino recorrido es espectacular a ver a solamente arlos arbustos y el mirador si es bonito muy bonito ahora se supone que con la entrada que hemos pagado tenemos acceso a una cueva que está de la entrada del parque a un kilómetro más o menos vamos a tratar de ubicar llegar a la cueva así que nos vemos allá si es que encontramos la cueva o si la cueva no se encuentra en nosotros si liberame acá está con candados no si pero caminas por acá caminas por acá caminas por acá y ya está ya está ya que chistes hay como un altar o algo no sabemos para qué pero ahí está creo que lo siguiente que vamos a ver va a ser este cuerpo sacrificado es la morgue no lo sé no lo sé bueno ya estamos de regreso del hotel acá está Bertita y vamos a almorzar acá en el hospedaje también sirve comida y está muy rico entonces solamente hoy toca descansar tutumeme y ya mañana haremos el tour por el cual hemos venido así que hasta mañana muchachito no hay mañana hoy empezamos por fin después de casi tres meses viajando y algo más nos toca a nuestro primer viaje en el mar en el agua y nada mejor que en la isla cat va aquí en vietnam hemos tomado un tour pues este recorrido sólo se puede hacer por tour para variar hemos buscado el más barato y hasta ahora todo se presenta muy bien así que vamos viendo le vamos contando cómo va le vamos contando cómo nos va la desventaja de hacer este tour de bajo costo desde cat va es que no hay una guía que explique lo que has necesitado pero igual está todo listo solo hay que aguantar el frío a pesar de ello el paisaje y el recorrido hablan por sí son ¿qué tal loquilla hasta el momento? ¿qué te parece el paisaje? el paisaje es valido las montañas que tiene en medio del mar son muy bonitas hemos pasado por una especie de casitas flotantes ¿no? como unas zonas se supone que son como islas artificiales en el que viven muchos pescadores de la zona pero hemos pasado así súper rápido sólo lo mismo el pobre perrito cuando querrá pasear solamente da dos vueltas aquí alrededor a la casa y ya está porque dudo que se vaya nadando esta tierra ¡cantito! ahí vamos a Jalong Bay Según cuentan las leyendas de los vietnamitas, la bahía de Halong fue creada por un grupo de dragones que bajaron del cielo y lanzaron una lluvia de perlas sobre el mar. Al tomar contacto con el agua del océano, estas perlas se convirtieron en islas de roca que impidieron el avance de un terrible ejército invasor. Acá no hay nadie que te explique, ¿no? No, no. Nadie te explica, solamente está la vista. Podemos estar a la deriva y no saberlo. Está toda la gente ahí. Sí, somos por lo menos unos 35, 30. 35 más o menos contento. Sí, de todos los países, ahí está la vista. Sí, hay gente de todo el mundo. Pero ya me estoy empezando a alcanzar a ver lo mismo, así que. Pasó hora y media acá en la embarcación y estamos prácticamente a la deriva porque nadie nos comunica nada. Cómo es la situación, qué vamos a hacer, si vamos a almorzar. Ahí está el caño. Esos son las diez y media, no vas a almorzar, víndete. Solamente veo a mi capitán ahí manejando concentrado. La verdad que no se cata, no se concentra porque solamente está yendo en línea recta. Sí, sí, y mueve, te hace la finta, te mueve un huevo de cosas. No, yo creo que quiere descubrirse en la tierra es plata. ¿Qué nos dicen los andadores? No sé. ¡Caya! ¡Caya! a la vida el viajero viajeras está abiertas y la verdad que la vista está espectacular para 15 dólares que hemos pagado y todavía faltan las actividades creo que hasta ahorita y llegar a canama lo paga sus 15 de falta alguna hacer un par de cosillas más así que ya vamos a regresar porque es 11 y menos han dado una hora 155 se vence el tiempo vamos a regresar está bien bonito y avertida está feliz cuando está feliz no deja de hablar y tuvimos la suerte de que en nuestra mesa de 6 habían dos chicos que no comían carne entonces entonces éste nos vino bien si se los dije cuando estuvimos en la mesa incluso hoy estaba con mucha hambre es que esto debe ser el kayak que dio hambre es la playa más pequeña que ha visto en mi vida no 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 pero igual la gente no hace caso y le da de cosas a los monos no 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 yo sí voy a subir al mirador que está arriba como unos 20-25 minutos no solamente puede subir y bajar uno a la vez hay que hacer cola está lleno de gente y si tienen zapatillas de trekking y trae se va a ser más simple porque este es bien filoso como ven vamos 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 y vamos ya estamos prácticamente abajo duro bajar y si más duro que la subida el corazón hace boom boom sudas pero vale la pena consejo si tiene miedo a las alturas no lo hagan si van a hacerlo háganlo con zapatillas de trekking porque subir es un poco peligroso porque las piedras están en punta tienen filo hay gente que ha subido con sandalia y por ahí se ha resbalado y por ahí se ha raspado entonces es uno lo otro es que es una persona que tiene problemas con la rodilla no eres mucho de caminar de subir de verdad más te la vas a pasar tratando de subir que disfrutar del lugar puedes quedarte abajo como bertita comenten un poquito de bonito no me gusta no te gusta porque no porque pelos bonitos muchos le dan cosas cosas que no deberían comer si deciden venir pues ya de por sí los monos están en un hábitat que no es la suya en cierta forma dependiendo de lo que le dan los humanos entonces por favor no les den comida que se acostumbran pero se van dando peor si les estás dando tipo drogas como cerveza o red bull o cosas así no a mí no me gusta la verdad es que no pero como playa aparte de los como playa así es muy bonita la arena es muy suavecita muy fina y el mar es lindo de verdad que sí como playa así no sé cómo fue la caminata a ronel encantado la caminata entonces como tal si yo no veo la necesidad de que hayan monos acá me leí leí que esos monos lo trajeron de tailandia no sé si la información es correcta si alguien lo sabe pongan en el comentario lo leí que lo trajeron por tema de turismo y que obviamente ya no como que no los devuelven porque ya se acostumbraron acá si lo han traído deberían protegerlo al menos protegerlo al menos la gente que está lucrando con eso la gente que está ganando dinero con eso que son los de los tours que son los de este café es lo mínimo que deberían hacer cuidar ven ven que están haciendo eso y no detienen a nadie y es más al parecer les pegan al mono porque cuando la gente del café se acerca a los monos tienen como una especie de heridas como unas ligas no la gente tiene como unas ligas así como tipo una onda un elástico y van con eso en la mano y el mono huye o sea pareciera que si les pega si les pega para que no para mí le resta todo lo bonito que pueden pasar esta cueva se caracteriza por tener grandes estalajitas y estalajmitas igual que a ustedes les debe de estar pasando ahorita nosotros nos preguntamos y qué rayos es cada uno de esos bueno qué rayos es cada uno de esos bueno y ¡Suscríbete al canal!